Fuerte para todos en esta jornada especial con motivo del Simón Bolívar, clásico en su edición número 75. Atención, acomodaron a rayo de luna. Listas las competidoras. 1.200 metros. Club Hípico Porteves, partida. En la primera competencia del programa se queda Magic Victory en el último lugar. Capín Melao con Villacurana y Chigo Tzuat a pelear por el primer lugar. En el cuarto lugar viene acomodándose por la parte central de la pista. La lleva a rayo de luna, el quinto Electric Miracle del primero, el quinto cinco cuerpos. Luego la dama, Global Sport, Constancy. Seguidamente Chicuela, la chacha en el penúltimo lugar y última Magic Victory. Los primeros 400 metros en 22 segundos y tres quintos es la primera del programa. Capín Melao, la pupila de Rubén Lanz, domina por dos cuerpos a Villacurana. Chigo Tzuat en el tercero. Las tres añeras ocupan las tres primeras posiciones. Desde el fondo mejor un poco la yegua. La dama con rayo de luna cuando giran la última curva. Entran en la recta de las emociones. Capín Melao, adosada a la baranda. Tiende a dominar la carrera. Insiste Chigo Tzuat por el centro. Muy exigida por la parte exterior. La yegua Villacurana, cuyo jinete fuetea con la mano derecha. Pero está Capín Melao dominando. Insiste Chigo Tzuat por el centro. Villacurana por la parte exterior. Bonito final en la primera del programa. Se les viene de punta a punta Capín Melao. Ganó Capín Melao. Segunda Chigo Tzuat. Tercera Villacurana. En el cuarto, Chicuela. Quinta, la dama. Sexta, Constancy. Séptima. Está entrando la yegua. La chacha con rayo de luna. Posteriormente, en los últimos puestos, Magic Victory con Electric Miracle. El nueve Capín Melao prácticamente de punta a punta se les vino. La pupila de Rubén Lanza en la primera del programa. Parciales 22-3. En los primeros 446-1. En 800 el global para los 1.200 metros. 73 segundos. Un quinto en el segundo. El ocho, Chigo Tzuat. Tercera Villacurana número 4. Las trezañeras ocupando las tres primeras posiciones. En el cuarto, la dama número 10. Y en el quinto, la número 3, Global Sports.